para realizar la historia de la germanística en la Argentina, y bueno, había que dividirse el territorio, y la Universidad del Litoral estaba un tanto desértico, así que regula a través del profesor, el doctor Piccoli, supo de esta joven doctoranda que se estaba dedicando a la figura de Gerhard Moldenhauer, así que fue un gran alivio llenar ese espacio, y nada menos con la realización de una tesis doctoral, por parte de Sol Pérez Corti, que bueno, supongo que a esta altura ya habrá crecido muchísimo, pero en esa época, en ese momento, se hizo cargo de la figura de Gerhard Moldenhauer, sobre todo como germanista, y sobre todo como profesor alemán de esa zona, de la Universidad del Litoral. Este apareció ya el volumen en el año 2021, a cargo de los editores, los leo porque no me quiero olvidar de ninguno, de Paul Ferkel, Dörte Uckhoff y Dorit Heike, por la Universidad de Göttingen, que es un tomo dedicado, el tomo 106, a los materiales en Deutsch als Fremd und Zweitesprache. Bueno, en el breve, muy breve currículum que me envió Sol para presentarla, pone con mucho orgullo que tiene mucha experiencia como docente del alemán como segunda lengua, así que estamos navegando en el mismo ámbito. Y, bueno, no quiero adelantar datos de los que ella dio sobre Gerhard Moldenhauer, en aquella oportunidad, en aquel artículo dedicado al profesor alemán, porque, bueno, ella seguramente los va a mencionar aquí. Lo que sí, ella insistió esta vez, en que más se va a dedicar a la parte del aporte a la lingüística de Gerhard Moldenhauer. A lo que ha añadido la figura de Fritz Krüger, que fue otro lingüista importante, que recaló en la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, así como Gerhard Moldenhauer, les voy advirtiendo en qué momento llegan. Y, bueno, que también desarrolló de una manera notoria la lingüística en estas zonas cuyanas. Supongo que se conocieron porque participó en algunos volúmenes en honor o en homenaje a Fritz Krüger en la década del 50, Gerhard Moldenhauer. Y como último dato, les cuento que de la bibliografía inexcusable que teníamos en la Cátedra de Literatura Alemana cuando fui estudiante, estaba un artículo que se llamaba, lo voy a leer para no olvidarme ninguna palabra, Contribución a la Historia de las Interrelaciones Literarias Germano-Argentinas, con lugar de edición Rosario, de Gerhard Moldenhauer, donde hacía un panorama muy extenso de los diversos contactos y momentos de la historia de la literatura argentina en que había un fuerte aporte alemán, sobre todo en la época del romanticismo y con la figura de Schiller y la generación de los patriotas. Así que desde esa época resuena el nombre de Gerhard Moldenhauer, bueno, que Sol nos va a presentar hoy de manera muy puntual. Los dejo con ella. Perfecto, muy bien, muchas gracias Lina por la presentación y también gracias a Mónica y a Roberto por la organización y a Régula por invitarme y también, por supuesto, a todos los que se conectan hoy a escucharme de lugares tan dispersos que me pone muy contenta. Bueno, antes de empezar, como adelantó Lila, como ven, la figura de Gerhard Moldenhauer es bastante conocida por su aporte a los estudios de literatura alemana y a la germanística en la Argentina. Mi perspectiva, van a ver ahora en la presentación, que enseguida comparto, es un poco diferente porque yo me dedico en mi tesis doctoral a la historia de la lingüística en la Argentina y resulta que Gerhard Moldenhauer tuvo un costado también, sobre todo vamos a ver más desde la gestión como lingüista en Argentina, a partir de su tarea como director de un instituto de filología en Rosario. Muy bien, voy a compartir entonces ahora, me dicen si se ve bien. Ahí estamos, muy bien. Sí, perfecto. Genial, perfecto, gracias. El que no desmuteó su micrófono, que lo desmutee para que no... Perfecto, muy bien. Entonces, en el recorrido que me gustaría que hagamos hoy juntas, voy a comenzar presentando mi investigación y cómo me dedico a Moldenhauer en el marco de mi tesis y también a Fritz Krueger, como adelantó Lila. Voy a dar un panorama sobre la historia de los estudios sobre el lenguaje en Rosario, donde la figura de Gerhard Moldenhauer fue clave en los momentos iniciales, comentar algunos hallazgos principales de mi investigación de manera general, y después, por supuesto, algunas conclusiones preliminares y dar espacio a que continuemos charlando sobre esto. Muy bien, como les decía, mi tesis se ocupa de pensar en la historia de la lingüística en la Argentina a partir de ocuparse de centros de investigación cuyo derrotero hasta ahora no ha sido estudiado en detalle ni de manera exhaustiva. Se trata de los institutos de lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo y de filología de la Universidad Nacional del Litoral, que estuvieron ambos a cargo de romanistas alemanes. El del Instituto de Filología en Rosario, a cargo de Gerhard Moldenhauer, quien nos ocupa bien esta charla, y el de lingüística de Mendoza, a cargo de Fritz Kruger, como nombró ya Lila. Estos dos centros se fundaron con posterioridad a aquel que fue el primero y más importante para la lingüística argentina en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, que fue el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, que se fundó en 1922, y cuya trayectoria, la de sus principales directores y la de sus líneas teóricas, ya ha sido ampliamente estudiada, mientras que la de otros espacios alternativos y con una perspectiva distinta a la de la filología española, que tuvo mucha influencia y conexión directa con el Instituto de Buenos Aires, todavía no se estudiaron tanto. Entonces, por un lado, ese es uno de los ejes de mi tesis, al ocuparme de las trayectorias y la actividad en Argentina de Kruger y Moldenhauer, y por supuesto el otro, tiene que ver con pensar los modos en que estos investigadores se insertan en el campo académico argentino, como una clave de acceso a las relaciones científicas entre Argentina y Alemania, después de 1945, en el contexto del primer gobierno peronista, y también a partir de la constitución de los dos estados alemanes en 1949. Muy bien, ¿cuál es el objetivo entonces que persigo mirando la tarea de Moldenhauer? Sobre todo, reconstruir los inicios de los estudios lingüísticos en la región del litoral argentino, analizando la trayectoria de su principal agente en ese momento, que fue Moldenhauer, vamos a ver, el primer profesor de lingüística de la Universidad Nacional del Litoral, el primer director del Instituto de Filología, reconstruyendo las propuestas curriculares iniciales para enseñanza y las actividades de los primeros espacios de organización en la cátedra, en otros institutos afines y en el espacio concreto del Instituto de Filología. Para que nos ubiquemos un poco, la Universidad de Buenos Aires fue fundada en 1821, la Facultad de Filosofía y Letras en 1896, y en Rosario estaba localizada una de las sedes de la Universidad Nacional del Litoral, que se fundó en 1919 sobre la base de los estudios de derecho de Santa Fe, y que tuvo una estructura innovadora en su momento porque se trató de una universidad regional, que tenía sedes en Santa Fe, en Paraná, en Corrientes y en Rosario. Entonces estaba distribuida en varias provincias. Ustedes estarán preguntando qué pasa, hoy existe la Universidad Nacional de Rosario, se fundó en 1968, tomando como base la sede Rosario de la Universidad Nacional del Litoral, mientras que la Universidad Nacional del Litoral hoy tiene su sede central en Santa Fe. Muy bien, ¿cuál es la cronología importante para los estudios lingüísticos? Como les decía, en el año 1922 se funda el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, que marca el inicio de los estudios académicos sobre el lenguaje, es el primero del país, el más relevante para la primera mitad del siglo XX en Argentina, y el que marca la profesionalización de los estudios lingüísticos. De hecho se inauguró en 1923, este año se celebran los 100 años de su inauguración, y hay una serie de actos preparados para la celebración, si les interesa, organizados por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Unos 30 años después se fundó el instituto que nos ocupa hoy, el Instituto de Filología de la Universidad Nacional del Litoral, que tuvo como primer director al filólogo alemán Gerhard Moldenhauer. Bueno, en 1948 se había abierto la Facultad de Filosofía, Letras de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Litoral, y había comenzado a dictarse la carrera de letras. Más o menos en ese año llegó también Gerhard Moldenhauer a la Argentina, y como voy a explicar ahora más adelante, comenzó sus primeros trabajos en Buenos Aires y en Rosario. El periodo que me voy a ocupar ahora, de que me voy a ocupar ahora, abarca hasta el año 1965, cuando Gerhard Moldenhauer entra en una licencia por enfermedad, de la que después no regresa, de hecho fallece en 1968, y hay un cambio en el Instituto de Filología, que cambia su denominación, asume una nueva directora, una investigadora formada con Moldenhauer, Nelida Doni, y hay una serie de modificaciones, empieza un periodo nuevo para los estudios lingüísticos en Rosario, que es objeto también de una investigación que hago en conjunto con una colega de la Universidad Nacional del Litoral, que creo que está por acá, Lucila Santomero. Muy bien, pasemos ahora entonces a ver, antes de ver la biografía de Moldenhauer, cuáles son los materiales de análisis con los que trabajo, que es algo que me pareció interesante compartir acá, porque quizás no es tan claro el tipo de investigación que hago yo, se basa en un intenso trabajo de archivo, donde para lograr el análisis de estas trayectorias, y desde las propuestas de enseñanza en lingüística, voy mirando diversos tipos de materiales, por un lado las publicaciones académicas, por supuesto, de los lingüistas sobre los que trabajo, en el caso de Moldenhauer van a haber también publicaciones en la prensa escrita, así como también diversos materiales, y materiales institucionales, fichas, memorias anuales, mucha correspondencia institucional en los institutos, planes de estudios, actas de concursos de cargo, currículums, inventarios, resoluciones, legajos de personal, y eso me ha llevado por una serie muy importante de archivos, y el que ven ahí es el estado inicial de uno que ha sido particularmente fructífero para mi investigación, y cuyo trabajo destaco muchísimo, que es el archivo del programa de preservación institucional de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, que está a cargo de las docentes historiadoras Cristina Viano y Laura Luciani, que viene haciendo un trabajo muy a pulmón de organización de material que encontraron básicamente en un sótano, que guardaba la historia institucional de la facultad, y que empezó en el estado que ven en la foto, y ahora ya está muchísimo más organizado y más ordenado, y que tiene material valiosísimo para reconstruir los inicios de la institución, y en mi caso, la tarea de Mollenhauer en Rosario. Muy bien, pasemos entonces ahora sí a ver un poco más la biografía de este filólogo, acá podemos ver, perdón, muy rápidamente los archivos que visité. Gerhard Mollenhauer nació en el año 1900 en Unchampaisen, y rápidamente hizo el servicio militar en la marina, algo a lo que volverá unos años después. Entre 1918 y 1922 se estudió romanística en la Universidad de Halle, se doctoró con Karl Fouarich en esa misma casa de estudios, con una tesis dedicada a la figura del duque de Neymes en la epopeya francés antigua, y rápidamente, recién doctorado, emprendió una serie de viajes por la península ibérica y también por Latinoamérica, en el año 1924, a principios de ese año, pasó por primera vez por Buenos Aires, fue su primer contacto con Argentina, también pasó por Brasil, por Chile, y tuvo también, en ese periodo, inmediatamente después del doctorado, un primer trabajo en bibliotecas portuguesas, contratado por el Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores, por la representación diplomática alemana en Portugal, para relevar materiales inéditos y manuscritos disponibles en bibliotecas portuguesas, que pudiesen servir a la romanística alemana. En el año 1924 llegó su primer puesto de relevancia y de mayor trascendencia, que sin embargo no fue en la academia, y que desde mi punto de vista es muy importante para entender cuál fue la trayectoria de Moldenhauer después en la Argentina. Entre 1924 y 1929, ejerció como primer director del Centro de Intercambio Intelectual Germano Español en Madrid. Ese centro es considerado por los historiadores como la primera iniciativa organizada de política cultural exterior alemana. Ese centro buscaba en España, un país con el que Alemania consideraba que tenía pocas relaciones hasta el momento, establecer vínculos más fuertes de intercambio científico de cara a mejorar el intercambio en todos los aspectos, también en los aspectos comerciales. España era un país que había permanecido neutral durante la Primera Guerra Mundial, y se trató de una primera iniciativa dedicada a competir con lo que se consideraban las avanzadas francesas e inglesas, de establecer vínculos en el territorio español, y con la idea de fortalecer las relaciones y la circulación, tanto de científicos como de publicaciones, entre Alemania y España. Y, como diría Mollenhauer, caracterizando su historia en esos años, también de pensar ese tránsito a través del hispanismo y los estudios sobre el lenguaje en España, como un modo, un puente hacia Hispanoamérica. Lo que vemos a la derecha es una fuente, es una entrevista que le hace la Gaceta Literaria a Gerhard Mollenhauer, una revista que estuvo dirigida por Jiménez Caballero, el introductor del fascismo en España, algo que ya nos da un poco la pauta del perfil político de Mollenhauer en esos tiempos, donde relata un poco de su tarea y cuenta, habla un poco de este primer paso por Buenos Aires, y menciona, lo que nos da una pista sobre su llegada después, que tenía o tuvo un hermano que vivió en Argentina. Muy bien, la actuación de Mollenhauer como director de este centro fue muy destacada, recibió la medalla Leibniz de plata por sus tareas, y tuvo en el centro, por un lado, facilitar contactos entre científicos alemanes y españoles, ayudando, por ejemplo, con cartas de recomendación en universidades, ofrecer cursos de idioma, tanto de español como de alemán, una extensa labor de traducción y catalogación de partículas de producción científica alemana al español, y viceversa. En ese tiempo también Mollenhauer hizo su habilitación como catedrático, y ejerció como docente en la universidad de Halle, y su tesis fue sobre, fue una versión, una edición del Guzmán de Alfarache, sobre temas de filología portuguesa. Acá podemos ver dos de sus trabajos centrales, en esa época, por un lado, encontramos una parte de los cursos que ofrecían filología románica, con un foco en el español antiguo, y ya con algunos temas de lo que diríamos Landescunde, presentando la región de Sudamérica, el país y personas. Y por otro lado, en el Centro de Intercambio Intelectual, en su tarea como promotor cultural, una parte de la publicación del ciclo de conferencias, un ciclo de conferencias que podemos decir parecido a este, aunque un perfil un poco más dedicado o radicado en la universidad, que aparecían publicadas entre una de las varias publicaciones del centro, bajo la dirección de Mollenhauer. Muy bien, continuamos con su etapa europea, entre 1929 y 1945, antes de su llegada a Argentina. Primero, entre 1929 y 1938, trabajó en la cátedra de Ernst Robert Curtius, que lo convocó por una plaza extra, para dejarle a cargo las clases dedicadas a los temas de lingüística, mientras él se dedicaba a la literatura. Este trabajo conjunto no funcionó muy bien, entre otras cosas por la fuerte alineación ideológica con el nacionalsocialismo de Gerhard Mollenhauer, que hizo, que lo llevó a proponer otro tipo de seminarios y de clases vinculadas a temas de literatura francesa, o de buscar la influencia germánica en la cultura francesa. El foco de su actividad, a pesar, digamos, de esta distribución original, planeada con Curtius, estuvo en literatura francesa y española medievales, aunque también en francés y español antiguos. Gerhard Mollenhauer fue afiliado al Partido Nacional Socialista, y también miembro de la Asociación de Docentes Nacional Socialistas, lo que vemos ahí es su carta de ingreso a la izquierda en ese documento. En el año 1938 fue convocado por la Universidad de Viena, que había sido anexada, como profesor extraordinario, y a partir de 1939 tuvo por concurso oficialmente la cátedra de Romanística, fue director del Seminario de Lenguas Románicas. Allí continuó trabajando, ofreciendo cursos sobre literatura francesa y española, aunque también abordó temas de literatura italiana. Sin embargo, muy rápidamente, después de llegar, ya en el año 1941, participó de la Segunda Guerra Mundial en el Frente de Batalla como oficial de la Marina, y así fue, allí lo encontró el final de la guerra en 1945. Llegó, de hecho, al cargo de capitán de Corbeta. Para él su participación en la Marina fue muy importante. Y en el año 1945 perdió su puesto en la Universidad Austríaca, justamente por el decreto que impedía que todos aquellos que no tuviesen la nacionalidad austríaca previo a la anexión, continuaran trabajando en el sistema público. El proceso de desnasificación lo calificó en la categoría 4 como mitzlauefa, y siguió buscando trabajo en la Academia Alemana en esos años, hasta que en el año 1948 decidió emigrar a la Argentina. Muy bien, la etapa argentina es la que a mí más me interesa, como ya habrán visto, todos, y es la que hasta ahora ha sido escasamente estudiada, su etapa europea y sus aportes a la romanística alemana han sido más trabajados, sin embargo hay unos cuantos errores y lagunas respecto de su etapa argentina, y acá se inserta mi tesis también. En principio parece haber llegado por su cuenta, sin una convocatoria oficial, algo distinto a lo que pasa, por ejemplo, con el otro filólogo que estudio, con Fritz Krueger. En el año 1949 empezó a trabajar en la UBA con cursos ocasionales, por ejemplo de Provenzal y Francés Antiguo, y otros a Doloren, de Lengua Alemana y de Historia de la Civilización Alemana. Rápidamente, en el año 1950, consiguió también un puesto en la Universidad Nacional del Litoral, aunque en un área novedosa para él, en la cual no tenía antecedentes en Europa, que fue la cátedra que primero se llamó de Literatura Alemana, y luego ampliando el foco de Literatura Europea Septentrional. En la Universidad de Buenos Aires revalidó su título de doctor, y en el año 55 se sumó a la Cátedra de Literatura Alemana, un espacio donde permaneció y que dirigió a partir de 1958, junto con el Instituto de Literatura Alemana, hasta 1965. Por eso su intensa actividad también en germanística, como vemos, era una pata importante de su tarea, la otra, la que a mí más me interesa, tenía que ver con la lingüística y con la filología. De hecho, ahí a la izquierda lo que ven es una ficha de archivos del Instituto, de distintas resoluciones del Instituto de Filología de la Universidad Nacional del Litoral. Allí, que a Hartmann-Hauber, quien trabajaba desde 1950 en el espacio de Literatura Europea Septentrional, comenzó en el año 1952 a dictar también la materia lingüística, que se empezó a ofrecer por primera vez en ese año. Recordemos los estudios de letras, habían comenzado en el año 1948, y la materia lingüística estaba prevista para el quinto y último año, así que más o menos ahí fue cuando se empezó a dictar. En el año 1952 también se fundó la dirección del Instituto de Filología, que estuvo asociada a la cátedra de... que era un espacio asociado a la cátedra de lingüística, y que también estuvo a cargo de Moldenhauer. Tenemos que entender la fundación de ese instituto en un contexto político general específico, por un lado, en el marco de la Ley de Educación Superior 13031, sancionada en 1947, en el contexto del primer gobierno peronista, que tenía algunas disposiciones específicas sobre cuál debía ser el rol de la universidad, en la formación de la ciudadanía, qué características debían tener los profesores titulares, por ejemplo, que debían tener la nacionalidad argentina, de hecho, Moldenhauer en el año 51 se naturaliza argentino, y también que prevían un rol específico para los institutos asociados a las cátedras, para los institutos en las vidas universitarias, como espacios dedicados exclusivamente a la investigación científica y a la formación de recursos humanos en investigación científica. En ese marco se funda el Instituto de Filología, que a mí me interesa, y este contexto inicial o estos propósitos vamos a ver que gravitan de manera muy fuerte en las primeras propuestas de Moldenhauer para enseñanza y de tareas para la lingüística y la filología en la Argentina, y también en la tarea que realiza a largo plazo. A su vez, otro factor importante en el año 1952 es el segundo plan quinquenal que preveía una serie de objetivos a alcanzar en los estudios universitarios y también concretamente en los estudios lingüísticos, que tenían que ver, entre otras cosas, con la idea de alcanzar o con el objetivo de avanzar en lo que se llamó la configuración nacional de la lengua, y que ponía el foco, por un lado, en el estudio de las variedades locales del español, incluyendo el contacto con las lenguas indígenas y con las lenguas de migración, y también en el fortalecimiento de lo que se llamó el libro argentino para la promoción al exterior, y las traducciones, es decir, un foco en el intercambio internacional de literatura argentina. Todos temas que vamos a ver fueron muy importantes en el primer programa que Gerhard Moldenhauer diseñó y propuso para el Instituto de Filología de Rosario. Lo que vemos ahí es la etapa de la primera publicación de ese espacio que recupera la conferencia inaugural de Moldenhauer en octubre de 1952. Entonces, Moldenhauer hace un recorrido bastante extenso, explicando las características de las disciplinas, hasta llegar a lo que considera son los problemas más relevantes que deben ser abordados en la Argentina a partir de ese momento. En principio, el programa que vemos resulta muy novedoso porque pone en el centro algunos temas que habían sido en líneas generales desatendidos por los filólogos de Buenos Aires, recordemos el Instituto de Buenos Aires que marcaba la agenda más importante y que inició la actividad científica y lingüística en el país. Se trataba entonces de poner como principal objeto de estudio a las variedades locales del español, el folclore y la lengua popular, las lenguas indígenas. La lengua del comercio, sí, lo que va a proponer Moldenhauer es muy interesante, es decir, algo así como el Instituto de Filología es un espacio para asesorar a comerciantes cuando quieran hacer publicidad, cuando quieran comunicarse con espacios extranjeros, desde la buena redacción, el buen uso de las palabras, y la producción editorial para el mercado internacional. Todos aspectos que en principio son novedosos en la escena y que, bueno, nos generan un determinado horizonte de expectativas respecto de cuál va a ser la producción de Gerhard Moldenhauer a partir de ese momento y la del Instituto. Sin embargo, vamos a ver que estos factores del contexto político e institucional gravitan bastante en esta agenda inicial que, digamos, no se lleva a cabo de la manera más directa a partir de la tarea de Moldenhauer. En efecto, lo que podemos ver ahí son las publicaciones de este primer periodo del Instituto de Filología, que en 1960 pasa a llamarse más específicamente de Filología Moderna, que son algunos trabajos muy conocidos, seguramente acá, por las especialistas en literatura alemana, que son aquellos de Gerhard Moldenhauer dedicados a Schiller y al teatro alemán en general, que apuntan sobre todo a poner en circulación textos de estos dramaturgos alemanes aún no disponibles en español en la Argentina, así como también producciones de germanistas y científicos alemanes sobre el tema, para generar un aparato de bibliografía disponible también para los estudios de germanística. Algo que resulta interesante en Moldenhauer es que ese trabajo académico sobre estos autores que considera centrales para la literatura alemana, aparece acompañado también por un trabajo muy activo en la prensa escrita en alemán, lo que ven ahí son dos notas suyas, dos artículos suyos que aparecen en el diario alemán conservador Freie Presse, que en ese momento era el de mayor tirada en la Argentina, que trabaja en estos temas que tienen que ver con la recepción de Schiller, del autor alemán, desde una perspectiva binacional. Y que además de pensar en el trabajo, digamos, y la otra pata tiene que ver con pensar en la recepción académica de este autor, en la prensa la pregunta pasa más bien por cómo hacer llegar a este autor a la juventud hablante de alemán radicada en Argentina, ya sea porque son jóvenes migrantes, como por ser la generación de hijos de migrantes nacidos en Argentina. Cómo llegar a que ese autor que no está disponible en los contenidos escolares llegue para todos. En esta perspectiva siempre binacional, pensando en el diálogo. Muy bien. ¿Cuáles fueron las principales actividades del Instituto de Filología, de Filología Moderna, luego en la gestión de Moldenhauer? En los primeros años hubo una serie de conferencias abiertas al público en general, que tenían también que ver, como comenté antes, con las propuestas del segundo plan quinquenal y de pensar muchas actividades de divulgación científica. También el Instituto ofreció una serie de cursos de perfeccionamiento y seminarios para egresados y para estudiantes, que tuvieron el foco en técnicas de edición filológica y de traducción entre distintas lenguas, sobre todo alemán-español y francés-español. Cursos de lenguas modernas, como alemán, inglés, francés-italiano, hebreo, esperanto. Muchas conferencias de romanistas alemanes invitados, la mayoría de ellos llegaban invitados por la institución cultural argentino-germana, daban alguna conferencia en Buenos Aires y después eran invitados también a Rosario, por ejemplo, Kurt Baldinger, autor del texto que está ahí, de los cuadernillos. También Hans Reinfelda, que fue una persona muy importante para que Gerhard Mollenhauer retomara contactos con la academia alemana en la década del 60, Mario Andruska, entre otros que llegaron. A partir del año 1960 comenzó también la edición de los cuadernos del Instituto de Filología Moderna, vemos el número uno, que apareció unos años después, que es el único que se dedica a temas exclusivamente de lingüística y que es una traducción de este trabajo del romanista suizo que trabajó en la República Democrática Alemana. A su vez en el instituto mantuvo una biblioteca especializada y se dedicó, algo muy importante sobre lo que volveré luego, brevemente, a la formación de colaboradoras adcriptas para entrar en la carrera científica y después las figuras de secretaria técnica y ayudantes alumnas que colaboraban también en la cátedra. La producción de Gerhard Mollenhauer, sin embargo, y también la del instituto, como vimos, se centró poco en los temas que él mismo había delineado como urgentes en 1952, que tenían que ver con temas vinculados a las variedades locales del español, y estuvieron mucho más focalizados en la que era su otra área de ejercicio, a saber, las estudios de germanística, como acá vemos también los cuadernos 4 y 5. Y desde mi punto de vista, lo que hubo fue un tránsito a delinear el otro programa de Mollenhauer y el que efectivamente trata de implementar en la Argentina, que estuvo más vinculado justamente a su tarea como germanista, pero también a su tarea como promotor cultural en los años 20, desde mi punto de vista. Es el programa, digamos, que culmina en, como comentaba Lila antes, el texto Contribución a la Historia de las Interrelaciones Literarias Argentinos-Germanas, que va desarrollando en varios trabajos y en varias conferencias que da. Los encontramos ahí, por un lado, primero en la prensa escrita significativamente, con el motivo de los 150 años de la Revolución de Mayo, va a presentar esta primera aproximación al estudio de las relaciones literarias entre Argentina y Alemania, luego una nueva versión de ese trabajo en 1961, en la revista del Instituto para las Relaciones Exteriores de Alemania, que también aparece con motivo de la celebración de los 150 años de la Revolución de Mayo, y finalmente en el programa más acabado y que va a pretender sentar las bases para una nueva aproximación disciplinar en el año 1964 como material del Instituto de Filología Moderna. Ahí, en este tránsito, Gerhard Mollenhauer va a proponer la necesidad de una nueva figura mediadora dentro de los estudios lingüísticos, filológicos y literarios, que va a ser lo que va a denominar un germano romanista, algo así como un germano romanista, que debe tener conocimientos de literatura alemana y de literatura argentina para poder establecer los fuentes y relaciones entre estos ámbitos. Lo que a mí me resulta particularmente interesante también de este periodo es que el desarrollo de estas ideas, Gerhard Mollenhauer lo va armando cuando regresa a Alemania en el año 1960, invitado primero por la Universidad de Múnich a dictar cursos de literatura provenzal, pero también de literatura argentina, invitado como especialista en literatura argentina, que como vemos no era exactamente aquello a lo que al menos dedicaba la mayoría de sus publicaciones, y luego en una serie de conferencias que da también en la República Democrática Alemana, en Berlín, en Hallen, Greifswald y en Rostock, donde aborda específicamente estos temas y la necesidad de pensar algo así como una relación entre los estudios latinoamericanos y los estudios de germanística, y donde se propone a sí mismo también en este rol de mediador, digamos, de representante de la Academia Argentina en la Academia Alemana y representante de la Academia Alemana en la Argentina. Algo a lo que no me voy a detener en este momento, pero también esos viajes en 1960 generaron bastante polémica por su pasado nacionalsocialista, ¿no? La recepción fue bastante dividida en los dos estados alemanes. Muy bien. ¿Qué ocurría mientras tanto? Me interesa nombrar acá en el Instituto de Filología en Rosario con las propuestas que tenían que ver, las originales, con estudiar el español hablado en la Argentina. Y esta cuestión más novedosa también de, por ejemplo, la influencia de las lenguas indígenas. Como vimos, Moellenjauber no dedicó su producción a eso, no se ocupó de esos temas, sin embargo sí fue el foco del trabajo de sus dos principales colaboradoras formadas con él en la década del 60, fines del 50 y del 60, y después, sobre todo en el caso de Nelida Doni, continuaron fuertemente con el trabajo de lingüística, con las investigaciones, perdón, sobre el español hablado, sobre todo en la zona de Rosario, y a cargo de las materias del área de los estudios lingüísticos. Me gustaría rescatar acá estas dos figuras, Nelida Doni y Graciela García Montaño, dos perfiles distintos, formados por Moldenhauber, ambas adscriptas de la Cátedra de Lingüística y del Instituto, secretarias técnicas en diversos periodos, las dos doctorandos de Moldenhauber, que por la licencia y muerte de él no concluyen su tesis, y por diversos avatares políticos también. Bien, en el caso de Doni, dedicada a la descripción del léxico en el habla de Rosario, un tema que veremos, se repite después en su producción, en el caso de García Montaño, dedicada a la historia del español rioplatense, después de la independencia, y las dos con perfiles también orientados al ámbito internacional, es decir, este instituto comienza a establecerse como centro de investigación y establecer también lazos internacionales, más allá de los vínculos con Alemania que mencioné. De hecho, Doni viaja con una beca de la Organización de Estados Americanos a México, García Montaño, con una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico a Alemania. Ellas dos, digamos, son las que llevan adelante, movilizan, motorizan ese programa inicial de Moldenhauber, que en principio, en su pronunciamiento, parece estar más motivado por el contexto político, y que no aparece en su producción, pero que sí es muy fuerte en el caso de las colaboradoras que forman. De hecho, como podemos ver acá, algunas producciones de Nelly Dadoni en los años posteriores a la gestión de Gerhard Moldenhauber, que se dedican específicamente a la variedad del español hablada en Rosario, y que aparecen en distintas publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral. Muy bien, creo que estoy más o menos bien en tiempo, me gustaría ahora sí cerrar un poco esta cantidad enorme de información con algunas reflexiones, y dar un espacio a que conversemos, y me pregunten, o charlemos, o me digan qué les parece. Primero, pensar un poco cuál fue el rol de Moldenhauer para los estudios lingüísticos en el litoral, en principio, muy relevante para el establecimiento de un espacio, un espacio de formación de investigadoras, como vimos, que en los años posteriores a la gestión de Moldenhauer continuaron con un proceso de especialización del campo de los estudios lingüísticos, se dedicaron al dictado de muchas materias de lingüística, si en el principio de la carrera existía una sola, la que dictaba Moldenhauer, a partir del año 67 va a haber ocho materias, y que se trató de investigadoras que se dedicaron al foco de estudio en el habla local, es decir, que impulsaron ese programa inicial que él no llevó adelante en su propia producción. Desde mi punto de vista, lo que es más interesante de su figura es este programa propio que empieza a desarrollar a partir de 1960, que pone el foco en la historia del intercambio intelectual y cultural entre Alemania y Argentina, que en un plano lo extiende incluso hasta el estudio de las relaciones comerciales entre los países, que impulsó además muy fuertemente, y eso lo saben mejor que yo, Regula y Lila, por ejemplo, el desarrollo de los estudios de germanística en el país, y que lo llevó a asumir también un rol de promotor cultural en su actividad en la prensa, y en su actividad en universidades argentinas y alemanas, desde mi punto de vista, muy vinculado con esa taría inicial que había tenido en Madrid, empleado por el Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores, en una institución que fue un antecedente del actual Servicio Alemán de Intercambio Académico. Me parece que, en función de estos dos temas, algo, digamos, que aprendí ya con esta investigación, por un lado, y con el trabajo también con mis directores, tiene que ver con el uso del archivo y de estos materiales como variable de contraste para entender de manera más global la producción, en este caso de Gerhard Mollenhauer, es decir, mirando la totalidad de materiales y buscando más materiales, se puede evaluar con mayor precisión cuál es su propuesta de agenda científica, y en qué medida lo dicho se traduce en investigaciones y producciones, y a su vez, cómo esos materiales permiten la reconstrucción del funcionamiento de un espacio, y la recuperación de la memoria institucional, en este caso, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Litoral, en un periodo escasamente estudiado, donde, como vimos, como les mostré al principio, muchos materiales están en un estado de deterioro y pérdida potencial, cómo reconstruir el funcionamiento de esos espacios permite entender mejor y ampliar la visión, en este caso, sobre el desarrollo de los estudios lingüísticos en el país, que si nos quedamos mirando solamente Buenos Aires, no vamos a tener un panorama completo. Muy bien, con esto, ahora sí, cierro. Les agradezco mucho a todas y todos a estar en contacto, y escucho, por supuesto, preguntas, sugerencias, quejas, y lo que deseen. Muchas gracias. Gracias. A ver, voy a interrumpir. Así nos vemos. Sí, Lila. Ah, desmutea tu micrófono. Eso. No te escuchamos. No, a ver. Cambiar el... Por ahí el... El volumen. No. A ver. Por ahí entra y salí. Dila, mi... Rígola, querés, vos... Sí, mientras, mientras, quizás puedo comenzar. Gracias, Sol, por ese trabajo. La verdad que es muy rico. Yo, en realidad, hay una cosa que, como quien está como fomentando un archivo me inquieta mucho y es no tanto el estado original en que estuvo, porque ya dijiste que se está ordenando, pero te pregunto, ¿qué es lo que has podido encontrar en esas cajas? Porque yo me pregunto qué realmente las instituciones van guardando en las cajas una vez que están. ¿Puedes especificar esto un poquito? Sí, claro, con mucho gusto. Vuelvo a hacer referencia a las directoras de ese proyecto, que son las que en realidad saben más, pero hay un par de publicaciones que son Cristina Viano y Laura Luciani. Ese... Ahí voy contando cómo llegan a las cajas. Resulta que hace un par de años quisieron hacer un trabajo de recuperación de los legajos de estudiantes desaparecidos durante la última dictadura militar de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. Buscando materiales para recuperar esos legajos, en una charla casual, creo que con una empleada no docente de la facultad, llegó al conocimiento que había unos sótanos con unas bolsas con materiales. Empezaron a revisar esos materiales que no habían sido guardados, digamos, intencionalmente. Habían estado, habían quedado ahí separados, de hecho la lógica de ordenamiento de las cajas que les mostré es la lógica de los expedientes a medida que iban entrando. Si no están necesariamente distribuidos por un tema, sino, bueno, alguien solicita licencia, alguien pide un subsidio para imprimir materiales y van así ordenados. Así que hay material ahí riquísimo, interesantísimo, de hecho ya hay algunas investigaciones, después ahora puedo buscarles el nombre del libro, que publicaron sobre la historia de la Facultad de la Facultad de Filosofía y Letras, las coordinadoras del proyecto sobre distintos temas, distintas experiencias de trabajo, por ejemplo, lo que tiene que ver con, Cristina Viano tiene un trabajo sobre los renunciantes del 66, hay toda una serie de expedientes que tienen que ver con las renuncias después de la noche de los bastones largos, hay trabajos que recuperan las primeras experiencias de trabajo de campo de la carrera de antropología, hay muchísimo material, tanto sobre los estudiantes como sobre las carreras docentes, en mi caso yo encontré algunas invitaciones del instituto, algunos materiales más de contabilidad, algunos sobre la biblioteca, algunos reportes de trabajo, actas de concurso, currículum. Regula de estilá tu micrófono. Estaba tomando mi teléfono. Ahí está Lila de vuelta. Ah, ahí está Lila de vuelta. De comunicarme. Bien, genial. Bueno, Sol, te agradezco mucho tu presentación y has motivado y suscitado un montón de pensamientos y reflexiones, ¿no? Acerca de esta figura que, bueno, yo quizás le puse mucho relieve por este último trabajo que hablamos de las contribuciones a la historia de las interrelaciones literarias entre Argentina y Alemania, pero bueno, que en realidad era el único trabajo que estaba mencionado de Moldenhauer en nuestras bibliografías de estudios alemanes. Así que, pero era un poco clave porque tenía una perspectiva comparatista, es decir, poner en relación los dos ámbitos culturales de una manera cronológica, histórica, muy precisa. O sea, tu exposición suscita muchas reflexiones y muchas comparaciones con la universidad de Cuyo. En primer lugar, que justamente parece por las fechas que viste que Moldenhauer es contratado porque es justo, o sea, a partir de la creación de la facultad, prácticamente viene al año siguiente de la creación de la facultad y eso para Cuyo en el año 39 en que se creó la universidad de Cuyo es el mismo momento del exilio español. Entonces, recibe nuestra facultad grandes personalidades de la academia española empezando por Joan Corominas. Así que, que ahí tenemos la competencia absoluta con Fritz Krueger, ¿no? En el año, vino en el 40, Joan Corominas. Es decir, que estos procesos históricos internacionales afectaban o se mostraban directamente en nuestras universidades. Y, es decir, habría mucho más para hablar de estos dos institutos en Mendoza, te lo dejo picando, como se dice. Pero bueno, lo que me gustaría saber es si hay ya bibliografía sobre los romanistas austríacos o los romanistas alemanes que fueron, digamos, sacados de la universidad por su filiación nacional socialista. y si Moldenhauer está, digamos, en ese perfil, porque supongo que a la Universidad de Viena le interesa y así como nos interesa a nosotros también, ¿no? Ese pasado de estos intelectuales que arribaron después del 45 a la Argentina. Sí, bueno, hay dos referentes principales de la historia de la romanística alemana que se ocuparon del pasado nacional socialista de la disciplina con distintas perspectivas. Uno es el caso que tiene una amplia publicación online, es UTSMAS, que tiene un catálogo de investigadores en lingüística y filología que fueron desplazados por razones políticas, digamos, al rabia, que fueron perseguidos por la nacional del socialismo, que refieren igual a otros que estaban alineados, y el otro caso es el trabajo de Hausmann, que ahora me sale un trabajo más pequeño, bueno, tiene una historia de la romanística entre el 33 y el 45 muy amplia donde aparecen los nombres de Gerhard Moldenhauer y de Fritz Krüger como alineados o funcionales al régimen con distintos grados de integración, digamos, orgánica, ¿no? Porque Krüger fue decano de la facultad de filosofía de Hamburgo entre el 41 y el 44, quiero decir, y nunca dejó de ejercer durante el nacionalsocialismo. Esos dos son los principales y después lo que hay son obras más específicas que se encargan de, que estudian, que han estudiado o los años nacionalsocialistas de las universidades en las que trabajaron estos filólogos en el caso que me ocupa a mí y otros, digamos, y otros, la de Bonn, la de Viena, la de Hamburgo, hay también una tesis doctoral sobre la desnazificación en Hamburgo más específicamente que va poniendo el foco en los romanistas. Pero los trabajos, diría yo, principal referencia son Haussmann y Mas en dos direcciones, por un lado los perseguidos y por el otro aquellos más alineados que describen de, al su vez, toda la dinámica burocrática de funcionamiento de las instituciones en esos años. Claro, y por otra parte te digo que uno de los tesoritos que encontré en esos archivos como esos que has mencionado al leer esas resoluciones aburridas acerca de las designaciones y contratos de estos profesores es que por lo menos a partir de la del 45 había por lo menos la que yo leí de la Universidad de Cuyo había unos unos artículos en que se prohibía expresamente a estos designados cualquier tipo de actividad política no solo actividad política digamos fuera del aula sino también hacer cualquier tipo de proselitismo político ¿no? Se ve que eso estaba en cierto modo contemplado por la reglamentación universitaria y estaba estipulado en las designaciones así que eso lo he visto en varios legajos personales digamos para imaginar cómo enfrentaba la Universidad Argentina estos profesores que venían en el caso de Moldenhauer precisamente porque había perdido su cátedra por una situación de compromiso político muy fuerte ¿no? Estaba en el legajo de Kruger esa cláusula también digamos el contrato inicial de Kruger también el compromiso a no tener actividad política Claro yo creo que lo vi en Rosario también en el legajo de Guillermo Tile que fue el otro germanista que trabajó en la UBA y en Rosario pero bueno para ubicarse frente a esa situación ¿no? porque sorprende digamos fuertemente que digamos la universidad desconociera o no tomara en cuenta la proveniencia en ese momento circunstancial de ese académico ¿no? eso es lo que digamos a mí me sorprendió en en esa búsqueda que como vos decís ¿no? esos archivos aburridos y carcomidos unos en mejor estado y otros no son la base jurística para cualquier investigación y es un poco lo que hace el día que resguarda esos documentos para que hablemos sobre bases escritas y este tiene un valor digamos un valor muy grande ético también esa esa tarea ¿no? porque este el documento elimina cualquier prejuicio anterior a él ¿no? este así que por eso bueno es una buena tarea que estás realizando y es base para para hablar de de Moldenhauer en en el futuro ahí Robert Keltz se levantó la mano hola sí muchas gracias Sol para la charla que me encantó me gustó mucho y me llamó la atención a unos artículos que mostraste sobre Schiller y tenía una pregunta acerca de la política pero no del nazismo sino la guerra fría porque en esta época en los años 50 para para hacer Schiller y Goethe más no sé asequibles o más binacionales o internacionales lo que muchos medios alemanes hicieron como el Tagblatt o como el Freie Presse era presentarlos como aliados del oeste en la guerra fría anticomunista sabía un artículo en el Freie Presse me parece pero no de Moldenhauer que que tenía la idea que Schiller también se hubiera ido a Berlín del oeste y me me pues me pongo a preguntar cómo era la postura de Moldenhauer durante la guerra fría ves algo cómo ha desarrollado su política personal es una pregunta muy interesante porque Moldenhauer algo que yo no llegué a desarrollar porque si no se me va a extender muchísimo pero tiene contactos y es algo que es bastante novedoso con la República Democrática Alemana y es algo que genera una cierta polémica en la época y algo sobre lo que yo escribí un poco y bueno que espero desarrollar más en la tesis pero básicamente en el año 60 en 1960 viaja primero a Múnich invitado por Hans Reinfelder que en ese momento era el presidente de la Asociación de Romanistas Alemanes en la República Federal Alemana y que siempre había que es considerado la historia de la romanística como una figura mediadora que intentaba colaborar y organizar congresos en conjunto con los romanistas de la República Democrática Alemana y Reinfelder le hace unas cartas de recomendación a Mollenhauer que le sirven en sus contactos con referentes con Rudolf Festhorn que en ese momento era el romanista a cargo del Instituto de la Universidad de Greifswald y organizan una serie de charlas que le dedica a distintos temas argentinos argentinas Land und Leuch el país y personas la historia de las interrelaciones literarias argentino-alemanas en Berlín en Berlín oriental en Halle en Greifswald y en Rostock y es bastante interesante porque ahí Mollenhauer va a decir no sé si puedo viajar mejor con discreción porque estoy teniendo problemas con las autoridades argentinas porque viajo a un país socialista yo mirando el archivo mirando otros estudios críticos de la historia de la romanística alemana pienso que eso más bien tiene que ver con que se agitó mucho el avispero cuando fue a München los colegas por su pasado nacional socialista armaron un revuelo bastante importante como ya tenía un contrato firmado dio clases pero con la mayor discreción posible la facultad de filosofía se distanció públicamente de la convocatoria fue digamos en ese marco llegó un poco en silencio después al tour por la República Democrática Alemana que era un tiempo después pero mantuvo contactos con los institutos de romanística sobre todo en Rostock que aparecen vinculados a un momento de cambio en la romanística en la República Democrática Alemana donde empieza a haber una apertura hacia el exterior reciben a cualquiera que decida llegar y que sobre todo les dé datos de primeras manos de territorios que son difíciles de visitar para los estudiantes de romanística que tienen dificultades para obtener visas y para acceder a divisas entonces ahí es muy bien recibido y de hecho entabla una cierta colaboración e intercambio de publicaciones con la Universidad de Rostock que en los 60 cambia la carrera de romanística a hibro romanística y en el 64 pasa a tener una carrera un instituto en vez de romanística de estudios latinoamericanos o sea tiene una postura en la guerra fría que no le dice que no a la república democrática alemana y en el programa del 60 para el instituto de filología de Rosario va a decir bueno estuve mirando en Greifswald y tienen unos equipos súper modernos para grabaciones por ejemplo o sea toma como un ejemplo positivo algunos institutos de los que visitó en ese viaje en esa oportunidad así que por favor claro él murió en el 65 ¿no? por eso justo no pudimos saber después qué pasaría exacto él murió no en el 68 pero en el 65 empieza su licencia por enfermedad y muere en Stuttgart después entiendo yo por lo que reconstruí con el hijo mayor que estaba radicado ahí así que no podemos saber qué pasa después sí me gustaría mucho me gustaría mucho que cuentes un poco más sobre estos no sé si son proyectos o programas o intenciones de estudiar por un lado las lenguas regionales es decir solo se estudió finalmente Rosario parece y las lenguas indígenas que no tengo noción de que algo se hizo en ese sentido jamás ¿cómo es eso? así efectivamente como comentaste Regula sobre las lenguas indígenas no hubo producción digamos es algo que Mullen Hauer promete y que él no lleva a cabo y tampoco sus colaboradoras y tampoco encontraste en algún archivo alguna explicación o algún material suplementario como saber qué pensaba él no digamos si lo que encontré es digamos que él va a declarar que se trata de algo fundamental para la constitución de la disciplina en el país y lo va a poner como centro del programa del instituto a partir del programa de investigación y trabajo del instituto a partir del 60 pero esto sin embargo no aparece en su propia producción sí digamos rastreando y empezando me llevó bastante tiempo establecer los vínculos digamos con estas dos investigadoras por ejemplo estos dos perfiles que después en los años siguientes sí se van a dedicar sobre todo al español hablado en la zona del litoral y algunos trabajos también de historia de la lengua pero menos de hecho una de las investigadoras que nombre Graciela García Montaño no llega a publicar esos trabajos encontré una versión en borrador que vamos a ver tengo que mirar más en detalle pero después no aparecen porque bueno ella en el 66 además renuncia con el golpe militar y vuelve a irse a Alemania por dos años en la estadía de investigación y después no regresa a la vida académica sí porque a mí siempre me ha llamado la atención esto de que las lenguas indígenas que ahora hoy día tienen un relieve como decir muy visible pero cuando yo era chica cuando dice yo vine acá primero en el 49 los indígenas directamente parecía que no había simplemente no había nada mucho menos una lengua ni pensar y hoy día tenemos todo un mapa pero no sé quién comenzó con esto cómo se desarrolló bueno ahí recomiendo la tesis de una colega mía del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires de Luisa Domínguez que se dedica justamente a la historia de los estudios de lenguas indígenas no me acuerdo ahora exactamente a partir de qué año pero está el 55 y muestra en parte cómo fueron objeto de estudios sobre todo en un momento de constitución del campo disciplinar de la antropología compartido con la antropología es un trabajo interesantísimo para ver cómo llegan a convertirse en contenido de una aproximación desde los estudios lingüísticos claro pero si vos pensás por ejemplo en trabajos como los de Kessler-Illk ¿no? no conozco lo siento es muy interesante es una persona que hizo que trabajó mucho con los indígenas en la zona de San Martín de los Andes hizo un vocabulario juntó mucho material folclórico es decir y esto en parte lo publicó la Universidad de La Plata en 1950 y tantos es decir a comienzos de los años 50 es decir ya hay algo de interés pero debe haber toda una historia pues esta señora Domínguez ¿cómo es el nombre de ella? Luisa Domínguez Luisa puedo compartirla por mail también está en el repositor institucional de la UBA y está disponible su tesis y como es el nombre del señor que mencionabas Régula perdón es una señora ella se llama Kessler K-O-E-S-L-E-R en realidad el nombre de ella es y vas a ver que es una una cosa riquísima lo que se puede encontrar en sus obras ahí Jennifer lo puso en el chat muchas gracias ahí está me voy a mirar perfecto si yo dudo perdón dudo un poco si fue en 1950 o 1960 lo tendría que buscar que vino el filólogo español Antonio Tobar a Tucumán por un año para la descripción de la lengua toba como que en esa época digamos empezó ese interés incluso europeo por la descripción de las lenguas del noreste ¿no? ajá ajá sí otra otra que el quichua o el almará sí otra obvio sí sí y de hecho en CONICET cuando viene entra algún proyecto en pequeña experiencia de algún trabajo o alguna un proyecto de lenguas indígenas cuesta encontrar evaluadores dentro de los lingüistas digamos por supuesto son perlitas son joyas como las en Sabela que se ocupa del wichi porque son bueno es otro instrumentario lingüístico vos lo sabrás mucho mejor que nosotras sol sí claro sin ser especialista para nada remito ahí a las colegas hay otro trabajo también del área Sofía de Mauro de Córdoba también tiene una tesis sobre la historia del estudio de las lenguas indígenas en Argentina así que después la comparto qué bueno qué bueno gracias Martín Gnoblauch levantó la mano no sé yo siempre puedo comunicar conectar pero quería mencionar que tanto de Com como de las otras lenguas hay traducciones de la Biblia que ya tienen más de 30 años de la Biblia entera conocimientos lingüísticos que van mucho más allá que el lenguaje diario claro yo sé que la academia va separada de los temas religiosos y así hubo la primera traducción de la Biblia se hizo de la Biblia al Guaraní en el año completo se hizo en el año 81 y oficialmente se reconoció en la academia paraguaya estoy hablando de otro país en los puentes 10 años después a pesar que ya existía la Biblia pero parecía que nadie se había enterado de eso son los compartimientos estancos en los cuales vivimos dentro de la disciplina que trabajo yo que bueno no la mencioné porque el nombre técnico que es la historiografía lingüística hay todo un campo que trabaja con ese tipo de materiales en los que yo no soy nada especialista que es la lingüística misionera que se ocupa de los trabajos también de traducción de los misioneros en distintas partes del mundo y de las descripciones lingüísticas que establecieron en esos momentos y también es un campo vastísimo y muy interesante y si si partimos del momento en que se consolida la lengua alemana que es la traducción de la biblia de Lutero tenemos que reconocer la biblia guaraní como algo importante claro como dice el señor Martín que es un lenguaje muchísimo más amplio que el de uso cotidiano que supone la existencia riquísima de un de un universo que se dice en guaraní claro para traducir perdón para traducir una biblia yo necesito saber justamente todas las familias de palabras por los alcances que tiene es decir yo no soy traductor de biblia ni mucho menos aunque casualmente estuve cerca de traductoras de biblia en idiomas de la familia maya en méxico pero es decir es dificilísimo porque uno tiene que empezar a indagar con los hablantes cómo son las familias de palabras porque es algo que uno no tiene consciente claro sí sí ahora Sol lo de Rosario cuando se fue cuando se fue molde no qué pasó ahí bueno eso es algo de lo que sé un poco y es una investigación que tengo en curso también con una colega de Santa Fe que estaba por acá hace un rato en principio lo que ocurrió fue que asumió como directora interina del centro del instituto de filología Nelly Dadoni que ya había sido ya había hecho digamos su carrera de investigación formada con él y que continuó como directora con distintas interrupciones hasta el 73 de hecho en el 69 si no me equivoco por lo estoy diciendo ahora de memoria el instituto cambia de nombre también de nuevo y pasa a llamarse de lingüística y filología es decir hay un cambio también en el foco y en la disciplina en el 73 la universidad es intervenida y hay una reconfiguración de nuevo de los institutos en el 70 de hecho el instituto recibe el nombre Gerhard Mordenhauer y un poco lo que creemos es que ahí más menos desaparece y Osneli Adoni que nombré continúa ejerciendo muchos años y bueno hay distintas valoraciones sobre su gestión porque permanece durante todos los procesos dictatoriales permanece en sus cargos y va sosteniendo los cargos pero el instituto parece no haber continuado en principio de hecho había un aula en la facultad de Humanidades y Artes que se llamaba Aula Mordenhauer y que tenía una placa que era el antiguo instituto pero en las últimas remodelaciones no sé qué pasó yo digamos sé que existía había una foto pero no la pude ver en vivo porque estaban en remodelación y no se podía entrar en esa área así que no sé ahí está Lucila Santomero que mencionaste no sé si querés agregar algo hola que tal mucho gusto a todos no Sol lo describió perfectamente estamos en ese proceso de continuar estudiando un poco qué sucedió después de que fallece Mordenhauer y queda el instituto a cargo de Doni que como dice Sol en el 67 es que cambia de nombre a lingüística y filología y a partir de ahí también cambia el plan de estudio bueno un poco lo que mencionaba Sol de una sola materia de lingüística pasa a haber ocho entonces se amplía ¿no? el ámbito de los estudios lingüísticos y respecto a lo que estaban conversando antes de las lenguas indígenas si bien Doni no se dedica a la descripción de lenguas indígenas y rastrea el impacto de estas lenguas en el área local en las variedades lingüísticas habladas en el litoral argentino pero el estudio en sí queda del lado de la antropología un poco lo que vos decías que también describe también Luisa Domínguez queda del lado de la antropología con Fernández Guisetti Germán Fernández Guisetti y bueno muchos de los docentes que se formaron por ejemplo Norma de Sinano que falleció hace poco tiempo que se formaron destacaban ese costado ¿no? fuerte del estudio de las lenguas indígenas y de las culturas indígenas a través de la carrera de antropología que compartían algunas materias con letras así que bueno esto es lo que podía aportar de lo que estaban conversando gracias muchas gracias si es muy curioso como este pasado nazi siempre atrae tanto la atención ¿no? es como como un una un lastre no no borrable o algo así sí sí es así pero por otro lado profesionalmente digamos generaron un instituto o formaron gente digamos ¿no? sí ahora el instituto si entiendo bien finalmente no existe más ¿no? claro es decir se agrandó pero después se agrandó ¿y en Mendoza tampoco? en Mendoza sí en Mendoza sí existe pero el instituto que lleva el nombre lleva Corominas que es el instituto de lingüística claro el instituto de filología de Fritz Krueger no existe más no pero pero era el de lingüística él que estuvo Krueger es el Corominas actual sí o sea no hay la misma estructura por supuesto claro sí exactamente sí ahora vos entonces para estudiar lingüística tuviste que venir a Buenos Aires o cómo fue la cosa a mí a Lucina no a una a las dos quizás a mí me llama la atención que evidentemente después de un comienzo tan prometedor finalmente no hubo más carreras siquiera de esto ¿no? es que sí hubo carrera lo que pasa que no 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 persistió ese espacio del instituto en concreto y hay otros institutos actualmente pero no ese espacio original además porque en el 68 hay un hay un cambio institucional importante porque se funda sobre la base de la sede Rosario de la Universidad Nacional del Litoral se funda la Universidad Nacional de Rosario entonces ahí hay otra vez un reacomodamiento de los espacios y de las estructuras pero sí claro los estudios lingüísticos continuaron solo que no en ese espacio institucional original se corrió un poco y las carreras de letras en que siguen existiendo también digamos en el abanico general de las letras más allá de la universidad sí bueno igual son todas universidades tan jóvenes que uno todavía tiene es decir tienen que afirmarse quizás están ahora firmes pero quién sabe ¿no? sí entre tanto ya tienen muchos años ¿no? también la que decíamos la Nacional del Litoral se funda en función de los estudios de Derecho de Santa Fe que ya existían desde 1919 entonces bueno después se va especializando la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación aparece en el 48 y desde ese entonces existe la carrera de Letras o sea que ya también lleva varios años claro y fue cambiando por supuesto ¿no? diseños focos con varios espacios sí y Rosario ya tiene más de 30 años ¿no? es algo nuevo es decir yo creo que 30 años es más de una más que un algo nuevo ¿no? ya hay acomodamientos y se van definiendo focos de atención y de en qué nos vamos a concentrar sí la verdad es que la historia de las instituciones un poco asusta a los estudiantes cuando uno se las propone porque bueno parece algo aburrido este seco sin mucha mucha mucho entusiasmo para abordar pero bueno cuando uno entra no sé si será esta tu idea Sol y por supuesto Regula uno se apasiona por todo lo que significa del entreveramiento de la historia institucional con la historia social la historia política digamos sus protagonistas como en este caso Moldenhauer y todos los demás que realmente dan la identidad a la institución cuando se hacen las historias de las instituciones como las que ustedes están haciendo de un instituto es que ya hay una conciencia de institución de auto legitimación entonces bueno eso es lo que se puede aportar para apoyar a la institución con sus luces y sombras y todas las los quiebres posibles pero nos dan una explicación de de dónde estamos trabajando cómo ha sido el pasado y bueno en cierta manera qué puede pasar en el futuro así que bueno es realmente es muy valioso y de allí el valor de los archivos y el de la tarea heurística para mí sin ser historiadora me doy cuenta de que eso eso sucede porque además da además da pie a la hermenéutica es decir cuando uno ve la la posición de de Moldenhauer por ejemplo es lo que estamos hablando frente al uso de no el dialecto pero la forma de hablar del local y después la inclusión de las lenguas indígenas etcétera bueno uno puede tener una conexión muy importante con lo ideológico ¿no? de la proveniencia de él y este cómo se ramificó esa esa posición ¿no? del nacionalsocialismo de los nacionalismos hacia estas otras ramas institucionales que a veces no entendemos en una figura como Moldenhauer por ejemplo ¿no? y su connivencia con lo local con un momento de de la cultura en que eso pasa a primer plano por distintos motivos es decir que nos da una serie de certezas culturales y de como les digo de autoconocimiento de la institución donde uno se mueve en espacios de tiempo tan breve como son 30 años de una universidad o 70 frente a las universidades antiguas que tienen 500 años ¿no? pero creo que es muy valioso y la verdad es que eso transmitido de alguna manera los estudiantes por ahora por sectores por las ciencias humanas o determinadas disciplinas les dan también a los estudiantes esas certezas esa conciencia de una tradición filológica histórica literaria y demás que de otra manera no es posible transmitir ¿no? por eso de no atender a la historia institucional porque tampoco está terminada ni está redondeada todos estos avances son creo muy importantes para la institución misma y para aquel que la transita muchas gracias Lila porque no es muy bien descripta el valor que veo también en hacer la investigación y el gusto que siento en hacer la investigación que además de mi trabajo interpretativo aspiro también a que sirva para sistematizar toda esa documentación todos esos primeros materiales para que sirva como insumo para trabajos futuros y para inspirar también trabajos posteriores porque también creo que es muy importante entender a qué instituciones pertenecemos entender los mapas y relaciones entre las instituciones para para comprender mejor el desarrollo de las disciplinas y los diversos factores de todo tipo que que inciden en 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 los tránsitos que van que van teniendo lugar ¿no? como vemos en la figura de Moldenhauer lo político no se puede vivir tanto en su trayectoria alemana como en su etapa argentina es un componente central sin el cual no se entiende no se puede entender su producción tampoco sí tal cual claro y después un paso más siempre es el de las redes ¿no? esa investigación que pone en relación todo que en este caso empezando ya por Moldenhauer y Krüger y después mucho más en la historia de la filología y la lingüística en la Argentina ¿no? en las universidades argentinas que dan las claves y lo hacen vivir porque uno lo diseca un poco en un personaje en una cátedra pero bueno después cuando toma más vida cuando entra en relación con otras cosas ¿no? por ejemplo lo que mencionaste de los visitantes es decir habla muchísimo de quiénes fueron los invitados de Moldenhauer en ese rosario de la guerra fría ¿no? quienes llegaron a la Argentina con con sus conferencias bajo el brazo ¿no? eso también es muy interesante bueno ya hace a otro estudiar la disciplina en movimiento pero bueno por algo hay que empezar así que este es un buen comienzo para mí gracias y Soli vos tenés como un listado de estos profesores que vinieron invitados por la institución cultural argentino germana tengo algunas referencias que están en un capítulo de un libro que publiqué digamos sobre este tema sobre todo los intercambios de Moldenhauer con la República Democrática Alemana y otro tanto que está en correspondencia institucional y también una parte están las memorias que salieron creo que en el 2003 la memoria de la institución cultural argentino germana que ofrece un balance de actividades en la referencia en algún lado sí porque me llamó la atención ahora que todavía en los años 50 fuera tan activa es decir con invitaciones yo había pensado que eso era más bien de la época antes de la guerra pero no evidentemente según vos lo pintaste voy a tener que estudiar este asunto gracias sí claro bueno nada puedo compartir información a mí también me llamó la atención digamos que en esos años digamos no tengo claro quién se hacía cargo de los costos pero entiendo que era la institución en parte la institución cultural argentino germana que también no quiero decir nada del todo equivocado pero sí si mal no recuerdo tuvo también un rol importante en la convocatoria de especialistas para el congreso nacional de filosofía en Mendoza en el 49 que fue digamos el primer evento hay una tesis también de Clara Ruituso sobre ese tema fue el primer evento internacional que hace salir a los a grandes nombres la filosofía alemana al exterior después de la de la segunda guerra sí 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 la verdad es que estás estudiando un panorama muy rico hay dos comentarios en el chat no sé uno de Cristina Mellinger donde menciona varios estudiosos que estudiaron en Bolivia de la Mará y el Kohler en Tijuana y después el Guillermo Toscano García habla justamente de un simposio sobre redes de investigación entre romanistas hispanoamericanos y europeos en romanista bueno está el link ahí en el chat el que me interesa qué interesante bueno ya son las siete y media no sé si quieren las palabras de cierre regula o no no yo antes de regula quiero decir algo muy breve que no sólo cumple cien años el instituto de filología de la uva sino que va a cumplir diez años nuestro día así que no sé a vos qué te parece regula pero podríamos proponer que haya un montón de sugerencias para posibles festejos me estás como decir te estás adelantando a los hechos sí sí tal cual con con una cantidad de planes pero que son cada uno de ellos un poco difícil de concretar fáciles de concretar pero te voy a contar después cómo decir entre las dos pero ahora publicar cuáles son los posibles planes sólo voy a mencionar uno que es el que en realidad más me gusta que es lo que se refiere al bisabuelo de Roberto Liebenthal viste este mismo que se le dije que en el cuaderno 11-12 tenemos un trabajo bastante largo sobre él con imágenes y textos de él cuando estamos queriendo hacer una exposición de sus dibujos que probablemente no pueden dar vueltas los dibujos originales pero sí un buen escaneado y hacer esto en varios lugares en la Argentina y quizás también en dos por ejemplo aquí en Buenos Aires para que la gente de San Isidro no tenga aquí hasta el Congreso y al revés pero queremos hacer entonces una exposición itinerante con obras de ese pintor y bueno en ese tiempo más dibujante que pintor y fotógrafo que estuvo acá a comienzos de los años 1890 estuvo tres años y hizo unos recorridos por el noroeste estuvo en Paraguay y unos dos o tres meses también en Brasil y tiene una muy linda obra de esa época después no llegó a muy gran renombre en Alemania pero igual yo creo que para la Argentina es importante conocer este totalmente desconocido artista gráfico bueno eso es en realidad de la perla de todo muy buena idea totalmente así que bueno eso creo que se puede publicar porque es el plan principal y tenemos varias otras cositas que ya vamos a ir dando a conocer a medida que aparezca pero recibí ideas recibí comenzamos a a a a exito se cortó ideas y ejecutores necesitamos no sería no sería prudente ya comenzar con los festejos así que los dejamos para un poquito más adelante pero los vamos a extender al año 24 porque la verdad es que este décimo año bueno es todo un un logro evidentemente ¿no? sí totalmente sí estamos muy contentos de haber llegado aunque sea acá y esperamos en realidad que quizás tuvimos un poquito más segura 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 bueno bueno me parece que si vos no querés decir palabras de despedida lo hago yo muchísimas gracias Sol por este lindo trabajo ya ves que también realmente hay muchas cosas en las cuales uno tiene ganas de interpelarte y de preguntarte y de saber más y a los que vinieron a escucharlo muchas gracias también y bueno ayúdenos a festejar los 10 años a fines del presente hasta luego gracias felicitaciones Sol muchas gracias muchas gracias gracias a todos y quedo a disposición para seguir intercambiando con mucho gusto buenísimo gracias gracias